Hoy tenemos los estudios de San Pedro Alcántara, bueno pues un invitado muy especial, realmente me siento muy contenta de poder entrevistarlo, es una gran promesa, un joven promesa del automovilismo y que empezó muy jovencito con 7 años solamente y ahora tiene 18 años recién cumplido y realmente cuando he estado informándome un poquito a través de internet y he visto todo su historial en este campo, bueno pues realmente me impresionó, es increíble que personas tan jóvenes tengan tan claro lo que les gusta y que lo hagan tan bien. Bueno pues le vamos a dar la bienvenida a esos estudios, Salvador Tineo, ¿cómo estás? Bienvenido al plato de San Pedro. Gracias, encantado de venir. Bueno realmente fíjate que es curioso porque yo nunca pensaba que con 7 años ya se podía llevar un coche y tú empezaste con 7 años, claro con un Oscar adecuado a tu edad, pero ya esto te movía, que tú recuerdo desde qué edad te gustaban a ti los coches. Bueno yo desde 3-4 años ya mis padres que eran ya pilotos pues me empezaron a enseñar todo lo que tenía que ver con la gasolina, con los coches y ya con eso con 3-4 años empecé a coger car de alquiler pequeño y a los 7 pues ya me propusieron que si quería correr ya en competición con car de competición y a los 7 años pues empecé en el campeonato de Andalucía de karting y he seguido hasta el día de hoy y sigo compitiendo. Vendiendo por copas de España a unos niveles ya muy grandes, según vas avanzando pues cada vez tiene más a raíz de este deporte, es algo muy bonito porque aunque los circuitos me imagino que no están por todos lados, que también... No, no están cerca. No están cerca, hay que mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Es un deporte muy sacrificado y muy costoso y eso que los circuitos no nos pillan nada cerca y a día de hoy que ya actualmente llega a un nivel muy alto en el que compito en dos campeonatos de España con un Renault Clip, con un BMW M3 y eso es para todo, para entrenar, para transporte y todo no nos pilla nada cerca o para entrenar tenemos que ir o a Jerez o a Granada y entonces aquí en Málaga no nos pilla ninguno cerca y entonces pues es sacrificar y un deporte muy costoso. ¿Hay una temporada concreta para competiciones de coche o está abierto todo el año? No, hay una temporada que suele empezar en marzo y ahora eso está terminando, terminará en el final de octubre, al principio de noviembre es cuando finaliza la temporada y ya prepararíamos para la siguiente temporada que el año que viene pues me gustaría hacer un campeonato de Europa con el BMW. Y bueno, me gustaría saber también y conocer un poquito más de este mundo y saber en qué competiciones has estado, por qué lugares, por qué sitio. ¿Siempre has sido en España o también has salido fuera al extranjero? Bueno, en principio empecé con 7 años el campeonato de Andalucía, después a los 9 años ya salte al campeonato de España de karting y ya a los 12-13 años pues ya seguía compitiendo en Andaluz, en el España, el campeonato de Cataluña y también llegué a hacer dos pruebas del campeonato de Europa, una en Italia y otra aquí en España. Que bueno, en el karting no tuve mucha suerte pero conseguí algunos muy buenos resultados que me ayudaron a llegar donde estoy hoy en día. ¿Con qué obstáculos o dificultades te has encontrado a lo largo de tu carrera profesional? Pues hombre, uno del principal obstáculo es el, digamos, encontrar un buen sponsor, ¿no? Que pague todo lo que es el campeonato, transporte, el equipo y que es todo muy costoso, un deporte muy caro y el principal obstáculo es encontrar alguien que te apoye y que te siga y que confíe en ti y que te ayude para poder seguir compitiendo. Bueno, la verdad es que hoy día, ¿no? Los patrocinadores difíciles y hasta ahora te lo tienes tú que costear todo, ¿no? Sí, bueno, también gracias a Benaví, el Ayuntamiento de Benaví, a Concesionario Guanieri y Cementos Propansa, pues gracias a ellos puedo estar donde estoy, que ellos me apoyan y no es momento solo el sponsor que tengo que me ayudan a las competiciones que tengo hoy en día. La última competición, ¿cómo fue? Cuéntame un poquito que nos hagamos un balance como si la viviéramos, como si estuviéramos viéndote en el coche. Salvador, ¿cómo fue? La última, la última fue muy bien, que fue el, me acuerdo, fue en el circuito de Cheste, Valencia, y conseguí con el, estaba corriendo en el campeonato de España de resistencia con mi Renault Clio, con el que conseguí, eran dos carreras, que gané las dos carreras. Las dos, ¿no? Sí, conseguí una doble victoria y después con el BMW M3 que era, estaba montado en uno y me bajaba de uno y me montaba en otro. Y con este, con el BMW íbamos primero también, pero tuvimos un problema en el cambio y tuvimos que abandonar, pero muy bien. Y de momento voy segundo en el campeonato de España de resistencia y segundo en el campeonato de España de EGT. He leído yo que eres uno de los más rápidos, ¿no? Que corres, que no veas, que vuelas, ¿no? Que no corres, que vuelas, ¿no? Casi, ¿no? Sí, 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 vamos muy rápido y eso sí también es uno de los más jóvenes, porque recién cumplió 18 años y la gente, no es por edad la categoría, sino digamos por coche, ¿no? Y entonces, en mi categoría en el campeonato de España de resistencia puede haber unos 30 escritos y son todos de diferentes edades, no hay categoría ni nada. Pero también pueden penalizar también, porque correr demasiado, ¿no? Sí, sí, hay varios temas de que esto es una vez más perjudicado de ir primero y a lo mejor por una parada que tengas que hacer en vos, si tienes que respetar un tiempo, a lo mejor te pasas dos décimas y ya te penalizan y me ha pasado una vez de ir una carrera de ir primero y a lo mejor por dos décimas de nada ya te penalizan y quedas segundo o tercero. Están en todos los circuitos que has participado, ¿están bien cuidados, están bien para correr o también te puedes encontrar con obstáculos a la hora del asfalto, de la carretera? No, los circuitos generalmente, sobre todo aquí en España, están muy bien. Yo, casi todos los circuitos de España he robado, incluso en Portugal también, y suelen estar, suelen muy buenos circuitos. Tanto aquí en la ciudad tenemos como Jerez, en Huelva, en Monteblanco, en Almería, en Granada, después tenemos Valencia, en Madrid, en Barcelona, tenemos en todos sitios, todo está en perfecto estado. Y bueno, también me gustaría saber sobre tu futuro, lo que quieres, lo que deseas, de dónde te gustaría llevar, con quién te gustaría llegar a competir, cuéntame. Bueno, pues eso, mi sueño sería llegar a la Fórmula 1, pero es algo que nos pilla muy de lejos, ¿no? Pero mi meta más próxima y la que de verdad queremos llegar es el Mundial de Turismo, porque ahí puedes correr o con Turismo o con Fórmula. Lo que pasa es que Fórmula es a la Fórmula 1, pero eso es una meta muy difícil. Nosotros optamos por los turismos y optamos por el Mundial de Turismo o la DTM, que es el Mundial de Turismo Alemán, que digamos que eso es la Fórmula 1 de los turismos, el siguiente paso ya es la Fórmula 1. Y el año que viene nos gustaría hacer el Campeonato de Europa con el BMW M3 con el que estoy corriendo este año el Pronto España, pues nos gustaría hacer el Campeonato de Europa. Lo que pasa es que hace falta un buen sponsor que nos ayude para completar esta temporada. Luego haremos un llamamiento para que salga mucho sponsor, para que estos genios del automovilismo puedan triunfar, ¿no? Y que sea, bueno, fíjate, de aquí, eres de San Pedro, ¿no? Eres malagueño, ¿no? De pura cepa, ¿no? De San Pedro toda la vida. Pues imagínate, ¿no? Que detalla todos los títulos, ¿no? De todo sitio, ¿no? Y el orgullo también, ¿no? Para tu familia, que me consta que a tu padre también le encanta este mundo, ¿eh? Sí, siempre. Si no fuera por mis padres, no estaría aquí. Que te apoya desde el primer momento, te han apoyado además, ¿no? Sí, sí, siempre desde pequeño me han apoyado y gracias a ellos, pues, estoy aquí y han hecho todo lo posible para que yo llegue aquí y me sigan apoyando y me sigan acompañando a todas las carreras. Y a todo lo que haga falta. ¿Y cómo se combina todo esto con los estudios? Porque eres muy joven y estás estudiando. ¿Cómo puedes combinar por tu afición, que te encanta, y también por tu preparación, que es muy importante? Claro, con los estudios, pues, es un poco difícil porque hay veces que a las carreras nos tenemos que ir un jueves. Tengo falta, a lo mejor, un par de días al colegio y me tienen que aplazar exámenes. El fin de semana, pues, a lo mejor no puedo estudiar y es difícil de compaginar los estudios con las carreras. ¿Y los entrenamientos? ¿Cómo sueles entrenar? ¿Todos los días o una para la semana? ¿Cómo son los entrenamientos? El entrenamiento es un tema difícil también porque nada más que el transporte, alquilar el circuito y tal es muy costoso y nuevamente entrenamos en el circuito que no nos toque correr antes. Por ejemplo, dentro de dos semanas me toque correr en Barcelona, en el circuito de Montmeló y no nos ha dado tiempo de entrenar. Ojo, si pillamos un entrenamiento que ya antes, pues, bien, pero hay veces que voy a carreras, incluso a circuitos que no conozco de nada, solamente mejor de la Play o del ordenador, de verlo. Y, ojo, voy a correr y sin conocerlo de nada. Incluso en Portugal, en Portimao, fui a correr sin conocer el circuito, verlo en fotos y tal. Y sin entrenar ni nada, pues, llegué allí y gané y conseguí... ¿Eso de sin conocer tampoco conocía ya el circuito o...? No, 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 no. ¿Sin conocerlo ni nada? O sea, que te cogía... Pues, llegar al circuito y sin conocerlo ni nada, a entrenar, entrenamiento antes de la carrera y correr. ¿Qué es el deporte? ¿Qué requiere? Requiere, me imagino, que una de las cosas es tener, pues, muchos reflejos, ¿no? Sí, es tener muchos reflejos y tener, estar muy atento a todo y tener un buen ritmo de aguantar toda la tensión y toda la calor. Porque dentro del coche puede alcanzar hasta unos 60 grados. Es como conducir en una sauna. Llega a una temperatura increíble, acabas empapado e incluso que a reír puede llegar a perder dos o tres kilos. Entonces, aguantar esa tensión, aguantar toda la calor y todo el reflejo que tiene que estar atento a todo, pues, es lo que te cansa mucho psicológica y físicamente. Bueno, eso me imagino que sí también, ¿no? Porque te habrá encontrado también con temporal bueno, temporal peor. Eso también influye, ¿no? A la hora de una competición, ¿no? Que cómo asimilas, ¿no? Cuando estás en el coche y de buenas a primeras, pues, que te habrá ocurrido de todo, ¿no? Porque llevas muchos años, entonces tendrás muchas anécdotas y muchas historias, ¿no? Para contar. Sí, hay veces que eso puede ser un día muy bueno, soleado, que esté muy bien. Y hay veces que llegamos al circuito, parece que está llueve y de repente se pone a nevar. Que te llene el circuito todo lleno de nieve o, por ejemplo, que vaya un día de sol y de repente empieza a llover. El turismo es neumático de seco y eso es casi una pista de patinaje. Eso es casi imposible de llevar el coche. Así nos ha pasado muchas veces. Pero bueno, por eso tienes que estar también muy atento a todo y que a lo mejor cuando empiezo a llover tienes que tener mucho cuidado de mantener el coche a la pista y es difícil que tienes que mantener el ritmo. ¿Has pasado miedo alguna vez? Bueno, miedo algunas veces. Algún sustillo me he dado, pero gracias a Dios no me he dado. Nunca me he dado ningún golpe fuerte ni me he salido así muchas veces. Pero algún sustillo si de ahí a 200, entre 200 y 250 y ver el muro cerca, así se lo llegaba a ver. Me imagino que luego en tus competiciones las grabas, ¿no? Porque ahora hay estos aparatitos que se ponen en el coche, ¿no? Y tú lo tienes también, ¿no? Para luego verte, ¿no? Sí, tengo una cámara on board que desde ahí se ven todos los gestos, todas las trazadas. Y después la analizamos con el ingeniero y ahí vemos ya dónde puedo mejorar, dónde tengo que apurar más, dónde tengo que hacer todo para mejorar. ¿Eres muy crítico contigo mismo cuando ves las imágenes, cuando te ves otra vez reproduciéndolas? Bueno, depende de cómo vaya, ya me veo si lo he hecho mal o si lo he hecho bien. Entonces, ¿cuándo es la próxima competición? ¿Cuándo será la próxima? Pues dentro de dos semanas, el fin de semana que viene en Montmeló, el circuito de Barcelona, con el campeonato de España de resistencia con el Renault Clio. Y a la semana siguiente, el 13 y 14 de octubre, en Jerez, por fin ya nos pilla una cerca con el BMW. Como yo sé que lo vas a grabar, entonces me gustaría que esas imágenes, como ya te va a conocer mal, todos los telespectadores, bueno, ya eres muy conocido. Pero bueno, pues cuando compitas así, a lo grande, pues nos traes las imágenes y qué te parece si las pasamos también, ¿vale? Como la imagen que hemos visto también en este reportaje, que está bien documentado, con tu trabajo profesional, que sé que te encanta. Y piensa seguir, ¿no? Y piensa seguir, ¿no? Con esto hay límite de edad, los pilotos de coche. De edad, yo he visto personas muy, muy mayores de decir, ojalá llegas yo con tu edad y puedes estar en un coche montado, incluso de 70 años y algo más. Pero igual ya a partir de una edad ya no se tiene tanto reflejo como un chico joven, o sea, que ser una persona joven también tiene sus ventajas, ¿no? Porque se tiene quizás más reflejo, ¿no? O sea, es más vivaz a la hora de ver las cosas, ¿no? Se tiene más reflejo, pero se tiene menos experiencia, porque digamos con el BMW que está ocurriendo este año es un coche ya muy potente, son 460 caballos y es un coche ya que para, al ser la primera temporada, pues todavía tiene reflejo, está físicamente bien y tal, pero saber llevar un coche de eso, pues hace falta años de experiencia y que este año, digamos, es mi primer año de reconocimiento de este coche. Claro, es que en todo momento tienes que estar súper centrado, ¿no? Tu cabeza tiene que estar realmente centrada a lo que estás haciendo, ¿no? Porque cualquier fallo, fíjate, ¿no? Podría ser súper peligroso y mortal, ¿no? Sí, sí, eso es cuestión de décimas de segundo, de estar atento a ti y a los demás, porque no es como una carretera que tú vas normal y tú te haces intermitente, pasa, no, el de atrás va por ti y a la mínima, pan, te va a adelantar y el igual que tú tienes que ir a por los demás. ¿Y qué le diría a las personas que te están viendo que empieza o que su hijo quiere? Porque muchos padres son reáceos y dicen, no, que miedo le vaya a pasar algo, el peligro está en todos lados, salimos a la calle, nos puede una teja en la cabeza y ya está, el peligro lo tenemos siempre, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú a esos padres que no dejan a sus hijos, que tienen esa intención, que les gusta, ¿no? Que se ve que les gusta algo, ¿tú qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Yo le diría que es un deporte sacrificado, pero que si le gusta pues que sigan adelante y que eso siendo en un circuito pues es seguro y que todo el coche lleva todas las medidas de seguridad y que se le gusta es sacrificado, pero bueno, gusta mucho y después cuando haces una victoria o un segundo puesto, un tercer puesto, es lo que te llena y satisface, ¿no? Y yo eso agradecerle, gracias a mis patrocinadores como son Warnieri, Benavis y Propanza, gracias a ellos que puedo estar aquí. ¡Qué bien! Y bueno, yo quiero saber algo más del automóvil, ¿qué preparación lleva un automóvil para correr, competir y qué velocidad es la que llegáis a alcanzar? Un coche de carrera, digamos que lo vacían todo por dentro, solo dejan el asiento del piloto y llevan los cinturones especiales de seguridad, que son seis arneses, después lleva todo el coche lleno de barras por dentro, porque en caso de que huelque, pues para que el techo no se aplaste, también lleva los sistemas de extintores, pues echar del coche también lleva los extintores interior, el sistema de corta corriente, en caso de que salten chispas y tal, tú le das al botón y ya se corta toda la corriente para que no se incendie el coche. Y velocidad pues alrededor de, yo he llegado a estar unos 260, 270 kilómetros por hora. ¡Qué barbaridad, ¿no? Cómo se tiene que sentir uno ahí, ¿no? No me lo quiero imaginar, vamos. Pero bueno, imaginábamos un avión, vamos, ahí volando. Pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí y estás invitado cuando quiera, es tu casa y pues me gustaría saber mucho más cómo se mueve todo este mundo de los pilotos de automovilismo, como si quieres venir con alguien y bueno, pues lo conocemos, conocemos un poco más de las competiciones, cómo va y bueno, pues como vaya transcurriendo el tiempo, pues veremos también tus éxitos también y cómo vas avanzando. Así que lo dicho, ya sabes que puedes venir cuando quiera y esperamos que nos traigan las imágenes también del que no, bueno, de la competición que vas a tener adentro de poco, así que también la pasaremos para que la veas. Ya sabes que invitado quedas para lo que quieras. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Bueno, enhorabuena a la familia de este chico, que bueno, que promete muchísimo ir aquí además de San Pedro a Alcántara. Pues felicidades.